bien con este vídeo vamos a aprender cómo hacer una página web utilizando microsoft word aclarando de antemano que word de pronto no es la herramienta ideal para este tipo de trabajos ya que hay herramientas especializadas como dreamweaver e incluso hoy hay gestores de contenido como wordpress como john la drupal en fin hay muchas herramientas con la que podemos hacer páginas web profesionales la idea de este vídeo es de pronto saber cómo se hace una página web con word ya que la podemos utilizar también como como una presentación más que como una página web una presentación para un trabajo pero con una apariencia tipo web entonces bien lo primero que vamos a hacer es colocar mi espacio de trabajo en modo diseño web eso lo hacemos aquí en vista está en diseño de impresión que es una hoja tal cual como me parece siempre word y vamos con la opción diseño web ya tengo mi espacio de trabajo vamos a utilizar dos herramientas básicamente que son en insertar los cuadros de texto y vamos a insertar las formas entonces vamos a colocar primero que todo una barra una barra acá arriba que va a ser el encabezado donde va a tener algunos botones lo seleccionó le aplicó hacer un estilo de estos no hay que abusar de esto porque como como navegador web de pronto el navegador web no me va a reconocer mucho de estos efectos entonces utilicemos lo más sencillo posible un fondo negro simplemente se va a hacerle encabezado bien e igualmente voy a utilizar en formas algo que tenga apariencia de unos botones puede ser éste vamos a escribirlo aquí después lo colocamos ahí arriba vamos a darle un color rojo puede ser uno como éste vamos a quitarle contorno vamos a colocarle puede ser una sombra que eso sí de pronto lo vamos a bueno que la sombra en este caso para no saber mucho porque va a estar sobre un fondo negro presionamos la barra espaciadora el teclado y ahí escribimos este va a ser el inicio lo seleccionamos igual como cualquier texto lo trabajamos vamos a poco más pequeño y lo vamos a colocar ahí listo ese va a ser el primer botón vamos a duplicar ese botón para no crear otro presionando shift y control arrastramos control me sacó un duplicado y shift me mantiene la misma alineación para que no se me quede pronto más arriba o más abajo vamos a colocar aquí la palabra contactos ampliamos un poco ahí están los contactos bien vamos ahora a colocar bueno podemos llenar todo esto acá arriba de botones pero vamos a hacerlo más corto vamos a insertar con forma vamos a colocar aquí un espacio donde va a estar el logotipo vamos a insertar una imagen vamos aquí a una carpeta que ya tengo previamente cargada unas imágenes vamos a esta guitarra que está acá bien este objeto vamos a quitarle el relleno nos vamos a herramientas de dibujo y vamos a decirle que no tenga sin contorno y en la fotografía vamos a colocar la más pequeña y en la fotografía vamos a colocar la más pequeña vamos a hacer herramientas de imagen y vamos a decirle detrás del texto para que me quede libre bueno hemos eliminado el cuadro vamos a colocarle aquí un cuadro de texto insertar cuadro de texto y ahí vamos a colocarle el nombre de la página vamos a colocarle nuestro el cuadro del texto podemos cualquier tipo de letra vamos a seleccionarlos vamos a quitarle este borde en herramientas de dibujo dice contorno de forma le damos sin contorno y vamos a colocar ahora una parte aquí para una fotografía entonces insertamos una imagen la imagen va a ser esta vamos a ponerla un poco más pequeña igual la ajustamos detrás del texto para que quede libre y la podamos adaptar a lo que queramos le podemos aplicar un efecto de imagen debe ser una de estas que tenga una sombra vamos a insertar unos botoncitos acá abajo entonces con insertar forma vamos a escoger una de estos barra espaciadora para escribir conozcanos y esto vamos a aplicarle un herramientas de dibujo puede ser un degradado dejémoslo así sin el degradado se ve mucho mejor shift control sacamos un duplicado y sacamos otro duplicado y ahí va tomando forma mi página web vamos a insertar un cuadro de texto digamos que acá vamos a dejar ese texto para no le quitamos le quitamos el color del contorno solamente vamos a dar el texto vamos a reducirlo un poco más para aquí y vamos a insertar otra vamos a completar este espacio de aquí con unas imágenes digamos que éstas estas tres hacemos lo mismo detrás del texto y vamos a ok seleccionemos las tres vamos a hacer que éstas estén alineadas alineadas a la izquierda ahí tenemos las imágenes alineadas y completamos con con cuadros de texto vamos a hacer unos pequeños acá a decirle que sin contorno listo aquí vamos a agregar algo más que es para terminar el cuadrito de texto donde diga leer mucho más y 26 20 20 22 21 Gracias por ver el video. Bien, ya completamos nuestra primera página. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que esta página tenga interactividad, pero lo primero que vamos a hacer es guardarla como página web. Entonces nos vamos a inicio, guardar como, y vamos a escoger aquí donde dice el tipo de documento la opción página web. Viene que quitar la extensión HTML, la vamos a guardar como index. Y guardar. Listo, vamos a ver como se vería. Aquí la guardamos. Fíjense que aquí está, index, miren. Abrir con Internet Explorer. Ahí va a tener mejor apariencia ya que pues tiene mayor compatibilidad sus herramientas con Microsoft. Miren, aquí está. Entonces, como les dije, es una forma de hacer una página web o una presentación tipo página web. Es una forma muy fácil. Word tiene herramientas básicas, pero que le podemos sacar provecho. Bueno, vamos a ver ahora ya lo que es los vínculos de esta página. Previamente yo tenía creada una segunda página, simplemente para practicar o para hacer el paso de los vínculos, la de conciertos. Entonces tengo aquí las dos páginas, conciertos y la primera página que es la página index o el homepage o la página principal. Entonces, miren, vamos a hacer que este primer botón nos lleve a la página de conciertos, es decir, a esta. Y en esta vamos a hacerle que este botón de inicio me regrese a la página principal. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Seleccionamos el botón que es el que quiero que tenga el hipervínculo. Y en insertar hipervínculo, aquí está la opción hipervínculo, vamos a decirle que me vinculé a una página web existente. Tienen que estar las páginas ahí mismo dentro de la carpeta que estoy trabajando. Yo estoy trabajando en imágenes, aquí están todas las imágenes y aquí tiene que estar el archivo que dice que fue concierto. Entonces vamos a decirle que me habla concierto y le voy a dar a aceptar. Ok, ya esto tiene un hipervínculo, guardo nuevamente los cambios, lo guardo como página web. Esta es index, ¿verdad? Guardar. Y voy a hacer que la página de concierto, al darle click aquí, insertar hipervínculo, busco en la carpeta de imágenes, me va a llevar a la página inicial que es index. Le doy a aceptar, guardo los cambios, guardar como página web. Página web, aquí está concierto, guardar. Reemplazar el archivo, le digo que sí. Listo, vamos a probar esto en el navegador. Me voy a ir a la carpeta. Aquí están los dos archivos, index y concierto, labro con Internet Explorer. Aquí está la página. Miren, al pasar, vamos a decirle que permita el contenido bloqueado. Y al pasar, miren, por aquí ya esa manita me indica que tiene hipervínculo. Miren que los otros botones no. Este sí, le doy click y me tiene que llevar a conciertos. Aquí está. Y esto me regresa al inicio. Muy bien, con esto terminamos este video. Espero que sea de mucha utilidad.